Muy bien, ahora vamos a comenzar la pregunta de economía del examen del día domingo. Dice, después de mucho esfuerzo, Sofía logra adquirir un crédito, un préstamo, una entidad financiera le va a dar esas cosas llamadas créditos, una mototaxi para pagarla en 24 meses. Bien, está hablando en este caso de esta chica llamada Sofía, que como está haciendo acciones, está haciendo un emprendimiento. ¿Empresa viene de qué? De una persona que toma riesgos para generar y poder satisfacer sus necesidades adquiriendo mis servicios o, en este caso, produciéndolos. Con el vamos, emplea el vehículo prestando servicios de transporte, muy bien se va a dedicar al sector transporte, de pasajeros en un área de varias cuadras en el servicio de San Juan de Miligarcho. La pregunta es, ¿a qué campo en la economía corresponde la actividad que desarrolla Sofía? Y en este caso estamos viendo cómo este agente económico, llamado Sofía, debe ser una parásita y se está volviendo un agente que crea un servicio, que presta un servicio, ¿no? Arriesgando un dinero, un rendimiento capital, que puede ser que no la pague también. Pero en este caso vamos a ver a qué campo de economía estudia esto. En este caso estamos estudiando la totalidad, ¿no? Estamos estudiando a un solo agente. Puede ser economía pública, no, porque la economía pública se refiere a entidades estatales. Descartando la macroeconomía, tampoco, acuérdate, macroeconomía Keynes estudia la totalidad de un país. El producto bruto interno, el producto de la ciudad de bruto, y en este caso no estamos viendo eso. Descartando la macroeconomía. Nos quedan dos, la silla D. Microeconomía es la parte que estudia a los agentes económicos por separado. En este caso estudiamos esta microempresaria por separado. ¿Cómo ha adquirido sus recursos para poder dar un servicio? La clave sería la C. Por si acaso vamos a ver ahí, economía política. La economía política es un enfoque de estudiar la economía. Nos quedamos con la alternativa C. Bien, pregunta 77. Dice, en un escenario en el que el precio de los factores productivos, ya con el lenguaje ya no te da ganas de hacerlo, del algodón iqueño, se determina por las fuerzas de la oferta y la demanda. Ay, ay, ay. Todo ese florazo te ha servido para decir que estamos hablando de la famosa ley de la oferta y la demanda. Acá, ¿qué cosa se colocaba? La cantidad demandada. ¿Y qué cosa se colocaba acá? El precio. La clásica. Y no es como los matemáticos que dicen X y Y. ¿Qué dicen los matemáticos? Y está en función de X. En cambio, acá es al revés. El precio está en función de qué? De la cantidad demandada. O sea, en el mundo economía, en el mundo economía, la X se coloca acá y la Y va acá. ¿Cuándo vamos? Entonces, ¿qué más dicen? El aumento en la demanda por el factor capital. Ahora, el precio, ¿cómo se determina? Se determina de esta manera. Esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta. ¿Correcto? Acá tenemos un precio 1. Vamos a colocarle cualquier número. 7. ¿Qué te están diciendo acá? El aumento en la demanda por el factor capital. Muy bien. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? ¿Cuál es la curva de la demanda? La blanquita. Si la demanda aumenta, esta curva, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la derecha. Entonces, cuando la demanda va hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Esta curva se va a proyectar para acá. ¿Originando o no originando un nuevo precio? Este nuevo precio sería la intersección con la oferta. Vamos a colocar este punto que valga... ¿Cuánto debe de ese punto? Tiene que ser mayor que 7. Pongámosle 10. Por lo tanto, ¿qué cosa originó, chicos? ¿Qué cosa originó el aumento en la demanda? Que se aumente, ¿qué cosa? El precio. Originalmente era una de las 7. Pero como la demanda aumentó, o sea, se fue a la derecha, ¿qué pasó con el precio? Aumentó también. Entonces, en esta primera parte, el precio aumenta. Vamos acá. En esta parte. Dice. El aumento de la demanda por el factor capital y una mayor oferta de la mano de obra y la tierra. Veamos acá. Una mayor oferta por la mano de obra y de la tierra. Ahora. Podemos colocar. Esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta original. Esto de acá. El precio, el precio equilibrio. ¿Cuánto le hemos puesto? 7. Un número cualquiera. Dice que en este caso va a haber una mayor oferta de la mano de obra. En este caso, ¿quién va a aumentar? ¿La demanda? No. La oferta de la mano de obra. Entonces, si la mano de obra tenía acá, ¿qué pasa si la mano de obra aumenta? ¿Hacia dónde va? El dibujito cuando aumenta. Cuando la oferta aumenta. ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Se genera o no se genera un nuevo precio de equilibrio? Claro. Ese nuevo precio de equilibrio es este. Y como está por debajo del 7, ¿sería o no sería un número menor que 7? Pongámosle 4. Entonces, en esta segunda parte, como aumentó la oferta de la mano de obra, aumentó la oferta de la mano de obra y la tierra, ¿qué cosa generó? ¿Que el precio aumente o disminuya? Disminuye. El precio disminuye. Vamos a ver qué alternativa le dice eso. A ver, dice. Genera que, en el primer caso, genera que suba, por lo tanto, tenemos acá, tenemos ABCD. Siempre descarta tus alternativas en el examen. Dice, ¿qué cosa genera en el primer caso? Que el precio suba. Por lo tanto, descartamos la B y descartamos la D. Nos queda la A o la C. ¿El precio suba de la mano de obra y de la tierra? No, a mí, en el caso de la mano de obra y de la tierra, ¿qué cosa ocurre? Disminuye. ¿Qué pasa si aumenta la demanda de la mano de obra y de la mano de obra? Subes el precio. ¿Y qué pasa si aumenta la oferta de la mano de obra? O sea, tienes más trabajadores. Aparte, los peruanos ahora tienen los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el precio del contrato. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería, chicos? La clave sería la C. Bien, chiste 7-8. Observe el siguiente cuadro estadístico respecto al consumo de un hogar representativo de lima metropolitana. O sea, se está tomando como referencia un hogar que represente el comportamiento económico de consumidor de lima metropolitana. Veamos. Para eso tienes que darte cuenta que acá te dicen, hay bienes duraderos. O bien, bienes que duran. Por ejemplo, aquí en la lista, ¿cuál sería un bien duradero? Muebles, bien seres. Muy bien. Luego tenemos acá bienes no duraderos. En nuestra lista, ¿quién sería un bien no duradero? Nada, realmente bebida, me siento que se va rapidito, igual que se me cansado. Profe, pero yo hago una misa cuatro o cinco años, ya, como seas abusivo. Pero en general lo consideramos, ¿qué cosa? Un bien no duradero. A diferencia de un mueble, por ejemplo, sencillas. Profe, pero también hay dos servicios. Claro que sí. Alquilar viviendas es un servicio. El cuidado y conservación en la salud también. Igual y el transporte, la enseñanza, la cultura. Esos son servicios, son acciones que hacen al ser humano para satisfacer sus necesidades. Vamos, vamos. Muy bien. Ahora, nos piden, de acuerdo al cuadro estadístico, ¿qué pasó? Crecieron, desrecieron, se mantuvieron. Para eso observen con calma el primer cuadro, el único cuadro. ¿Qué pasó con los alimentos y bebidas? Del 94 al 2015. De 58 pasó a 37. Entonces disminuyó. Igual pasa o no pasa con los vestidos y calzados. Del 6,5 pasa al 5,4. Entonces, ¿qué pasa con los bienes no duraderos? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen, disminuyen, los alimentos disminuyen. Por lo tanto, los bienes no duraderos van hacia abajo. Descartamos, por lo tanto, la 6 y la D. Fuera 6, fuera D. Y ahora veamos. ¿Qué pasa con los 9 cienceres de 3,9 que se consumían en el 1994, pasó a 5,8 en el 2015? ¿Eso qué significa? Que aumentó los bienes duraderos. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Aumentan los bienes duraderos y disminuyen los bienes no duraderos. Bien, muchachos. Vamos ahora con la 79. Dice, ¿qué cosa? Una variación en el tipo de cambio. Oh, profe, ¿qué es esta palabra? O la cotización, aj. A veces la economía parece hecha por reptiliano, para que nadie lo entienda. Pero es bonita. Una variación en el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es el valor de una moneda extranjera en función de la moneda nacional. Por eso que en español. Vamos a ver. Un dólar, por ejemplo, vamos a suponer que cuesta 3 soles con 40 cien. Este sería el tipo de cambio actual. Vamos, ¿sabes? Porque hace tiempo que, pues, hace un día unos días que no leo muchas noticias. Pongamos que está así. Dice. El tipo de cambio influye sobre el volumen trazado de productos importables, o sea, productos que podemos vender al extranjero y exportables, perdón, importables, que podemos comprar desde extranjero y exportables, que podemos venderlas. Por ello, en el caso del Perú, debido a que el café es un producto exportable, obviamente, ¿el Perú a qué país le vende más café? A Estados Unidos, a Alemania. Y el trigo es un producto importable. ¿A quién le compramos más este trigo? A Canadá. O en Canadá, dame trigo, pido, usa el San Jorge, hay que hacer pan, y para eso necesito tu trigo. Entonces, ¿qué pasa? Debido a que el café es exportable y el trigo es importable, ¿qué sucede si hay un incremento en el tipo de cambio? O sea, este dólar me costaba 3.40, ahora este mismo dólar, un dólar, sube el precio. ¿A qué? ¿A cuánto? A 3.60. ¿20 centimos hace diferencia? ¿Qué cosa crees que va a pasar? A ver, tengo acá a mi tío, que es exportador, exporta café, y él le dice, oye, gringos, Estados Unidos, tomen mi café, y la pregúntes, ¿Estados Unidos le va a pagar en soles? No, pero si no le va a pagar en soles, ¿en qué le va a pagar? En dólares. Pero ahora, como el dólar ha subido, antes, supongamos que por, supongamos nomás, por una latita de café, le dan un dólar. Ese dólar, en el periodo, ¿cuánto costaba? 3.40. Pero, ¿qué pasa si hubo el precio? Si ahora ese mismo dólar no cuesta 3.60. ¿Si hubo qué cosa va a ser mi tío? ¿Va a querer o no va a querer vender más café para aprovechar el momento? Claro, así le va a entrar más dólares, y como el dólar ha subido el precio, en el Perú va a tener más plata, va a poder adquirir más cosas. Entonces, ¿qué cosa hace? Favorece, aumenta, ¿qué cosa aumenta? La exportación, en ese caso mi tío cafetero, la exportación de café. En cambio, tengo mi tía, que como trabaja en San Jorge, necesita trigo para hacer las galletas, esas de China. Entonces, ¿qué va a hacer mi tía? Mi tía, casada. ¿Por qué? Porque ella, para hacer su galleta, le decía, hey, canadiense, vengan, dame tu trigo. Bien, me das el trigo. Y a cambio, mi tía le pagaba 10 soles. ¿Qué van a hacer los canadiense con 5 soles? Ya, pues ya 5 bien soles. No decídemelo, eso es el mundo. Ah, entonces tu tía le pagaba en dólares. Claro que sí. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa si ese dólar que daba tu tía antes tenía el valor local 340 y ahora es 360? ¿Se ve a ser perjudicado? Claro, pues, porque ahora está pagando más. Cada dólar antes, cada dólar que ella pagaba era 340. Ahora, cada dólar que ella paga es 360. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser estimulada? ¿Se ve a ver estimulada a querer importar más trigo? No. Por lo tanto, disminuye la importación de trigo. ¿Cuál sería acá? Un aumento tanto en las exportaciones de café como en las importaciones de... ¿Aumenta las exportaciones de café y las importaciones de trigo? Fals. No, no pasa nada. ¿Un aumento en las importaciones de trigo? No, disminuye la importación de trigo. ¿Una caída tanto en las exportaciones de café? ¿Una caída en las exportaciones de café? Nada. ¿Un aumento en las exportaciones de café y una caída en las importaciones de trigo? Esa es la clave. La alternativa D. Bien. Última pregunta del día domingo del curso más papi y todos economía. Dice, los ciclos económicos. Ah, esos ciclos donde hay una etapa de auge, hay una etapa de crecimiento, auge, recesión, crisis, depresión, ¿no? Esas clásicas gráficas. No te recuerda que hemos adquirido, ¿no? Sobre lo menos después del crack del 29, pero no, lo que no te dicen es la expresión crediticia que los bancos tenían para prestar a las empresas. Lo que hacía que aumente la demanda de dinero. Pero eso será otro tema. La cosa es que acá, los ciclos económicos se refieren a fluctuaciones, ahí está, que experimentan toda economía a lo largo del tiempo. Estas variaciones permiten seguir dos fases, la expansión, lo que ya hemos hablado, o la prosperidad y la comprensión o decaimiento. ¿Vale? Las fases se visualizan mediante los indicadores económicos que pueden ser positivos. Aumentan, por ejemplo, en esta etapa aumenta la producción, porque más se va la creación de más empresas, aumenta el empleo, y acá distribuye, pues, en la etapa de recesión. ¿Ok? En un escenario de propiedad económica, como el desarrollo por el periodo de los años 2009 y 2014, es cierto, mira, si somos sinceros y sacamos un poquito eso de la moral y esas cosas, que también valen, ahora nos pediríamos por corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque hay plata, entonces ni siquiera había plata. Inclusive ahora hay tanta plata que a pesar que roban esos desgraciados gobernantes o algunos usurpadores del poder, igual seguimos con plata a pesar que nos roban. Entonces, ¿qué dicen? El productor de los mismos y los 2014 señala el valor de la verdad de los siguientes enunciados. ¡Wow! A ver. Muy bien. En un escenario de prosperidad, o sea, acá, aquí se le trató a uno. ¿Aumenta la producción? Sí, aumenta la producción y disminuye el desempleo. La uno es correcta. Uno es verdadera. Con esa ya descartamos la de, porque la de dice que es falsa. La dos, disminuye el empleo en un periodo de agua, que disminuye el empleo para nada. Verdadero, falso. Por lo tanto, descartamos la C, descartamos la B, la clave sería la A, pero cuidado, vamos a ver un ratito, por si acaso. Aumenta la inversión y también el consumo, claro, como la gente tiene más, consume más, gasta más, y algunos un poquito más, dicen varios, invierte. ¿Saben que es buena época, pero? Verdadero, y la última, disminuye la inversión y aumenta la producción. Aumentas la producción, sí, pero disminuye la inversión. No, es falsa. La clave confirmada era A. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias.